Y por último, el 70 por ciento de las armas que se utilizan en México para cometer delitos, para cometer crímenes, entran de contrabando de Estados Unidos, 70 por ciento de las armas. Hemos decomisado, en lo que va del sexenio, casi 50 mil armas. ¿Y saben la mitad de dónde provienen? De Estados Unidos el 70, pero de ese 70 de Estados Unidos, la mitad de Texas. ¿Qué me responde a esto el gobernador de Texas? La mitad de todas las armas que entran de Estados Unidos a México provienen de Texas. Entonces, hay que estar informando y siempre van a haber esas balandronadas de amenazar y que van a intervenir y van a tomar medidas unilaterales. Pues no hay que tomarlas muy en serio porque es, insisto, temporada de elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!